hola bienvenidos a vamos a la biblioteca mi nombre es ángel anambiar y trabajo para la biblioteca pública del condado de anarenberg durante estos videoclips aprenderemos muchas cosas relacionadas con la biblioteca pública de nuestro condado y como estas pueden beneficiarnos de muchas maneras hoy tendremos una excursión visitaremos la biblioteca regional de odenton así que alistémonos y vamos a la biblioteca a la biblioteca de odenton la biblioteca de odenton se encuentra localizada cerca a la intersección de las vías 170 y 175 y fue inaugurada en el año 2004 bienvenidos al tour oficial por la biblioteca regional de odenton recuerden tenemos 15 bibliotecas en nuestro condado unas más grandes unas más pequeñas pero todas igual de maravillosas empecemos esta es la mesa de circulación es aquí donde podemos adquirir y devolver los materiales que queremos pedir prestados los empleados que se encuentran en esta sección nos informan sobre las fechas en las que tenemos que devolver los materiales y se encargan de registrar los materiales que tomamos prestados en nuestra cuenta nos vemos más tarde esta es nuestra sala de reuniones aquí ofrecemos innumerables programas clubs de lectura visitas de autores eventos especiales aprendizaje de idiomas programas de alfabetización temprana para niños juegos películas conciertos exhibiciones y mucho más en todo el edificio tenemos maravillosas exhibiciones de libros hoy voy a llevar este aquí está el convenien center o centro de conveniencia aquí podemos enviar faxes escanear fotocopiar e imprimir estamos en la sección de niños y mi amigo pedro el gato les va a mostrar todo lo que podemos encontrar aquí primero que todo una colección maravillosa de libros ficción o historias imaginarias no ficción o historias reales libros para niños que están empezando a leer easy readers historias populares y cuentos de hadas libros para los más pequeños libros de conceptos números alfabeto colores también tenemos revistas vídeos y dvds y algo nuevo los play aways que son aparaticos con libros o vídeos grabados que los niños pueden escuchar o ver en cualquier lugar ya que sólo necesitan filas y audífonos algunos de los audios tienen un libro de guía y lo mejor es que los podemos llevar a casa también aquí está el play and learn station o la estación para jugar y aprender con juegos interactivos en inglés y español y para terminar un área de juego con legos juegos de mesa y mucho más bueno aquí me quedo yo nos vemos amiguito y muchas gracias y ahora vamos al segundo piso bienvenidos al segundo piso la sección para adultos y adolescentes veamos rápidamente que tenemos en la colección para adultos dvds y cds libros de ficción libros de no ficción libros de misterio materiales de referencia como almanaques atlas bibliografías y biografías diccionarios y enciclopedias en general materiales de información al consumidor literatura clásica libros de romance libros y materiales con tamaños de letras grandes para personas con discapacidades visuales audiolibros revistas y periódicos esta es la mesa de información aquí se encuentran los bibliotecarios que pueden ayudarnos a buscar información y que siempre están disponibles para responder preguntas y aclarar dudas hola y esta es la colección para los adolescentes libros de suspenso de ficción realista de ficción histórica de ciencia ficción fantasía novelas gráficas y mucho más si quieres trabajar en silencio individualmente tenemos dos salas silenciosas no se oye ni una mosca y también tenemos computadores muchos computadores 19 en la sala de computadores 35 en el segundo piso y 12 en el área de niños estos son los libros que voy a llevar hoy y este lo voy a chequear yo sola bueno eso fue todo espero disfrutaron del tour y recuerden la biblioteca es su casa abrimos del lunes a jueves de las 9 de la mañana a las 9 de la noche los viernes y sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde y las bibliotecas de anápolis glen bernie, odenton, maryland city, crofton y saverna park abren los domingos de 1 a 5 de la tarde de septiembre a mayo gracias por acompañarme en esta excursión y ahora me voy a casa porque tengo muchos libros para leer y materiales de los que aprender nos vemos en el siguiente episodio de vamos a la biblioteca adiós